¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Divinorum Twins. Yo soy Pampas y hoy os traigo un tutorial del Xeraf de los primeros pasos, ¿vale? Lo primero que vamos a tener que hacer una vez entremos en el juego para que no os perdáis y podáis continuar en el juego y seguir avanzando. Entonces, algo muy importante es que en esta fase, este mes, han hecho un evento en el que ya subimos directamente a nivel 60. A partir de ese nivel, ya la verdad que está más divertido, más interesante. Ahí podemos hacer parties con otra gente y demás, ¿vale? Entonces, apareceremos aquí. Hablamos con este de aquí. Vamos a la back, ¿vale? Aquí le daremos clic derecho y clic derecho. Si os hagáis cualquiera de las tres clases, va a ser lo mismo. Lo único que tenéis que tener en cuenta, pues el equipo que va a necesitar, o sea, los stats que va a necesitar vuestro personaje, ¿vale? Yo voy a hacer Necromancer Mago. Entonces, ¿vale? Voy a hablar aquí. Y voy a escoger todo lo que me dé Energy, ¿vale? Y también el Necromancer Mago hace daño en veneno, así que buscaré siempre Energy y daño de veneno. Vamos a hablar aquí. ¿Vale? Este es el escudo. Este es el único objeto que requiere vitalidad. Entonces, lo interesante es cogernos uno que nos vaya bien y subirnos la vitalidad para tener justo para el escudo, ¿vale? Entre estas dos. Podría ser cualquiera de estas dos. Yo voy a coger esta porque requiere menos Vitality. ¿Vale? Aquí llevamos a Full Energy. Full Energy. También. Bien. Todo lo que son anillos, amuletos, hay que leerlo bien para que él saque es lo que nos interesa más. Aquí, por ejemplo, este me da daño de fuego, HP, Regen. Este está bastante bien porque me da por hit y pensar que el Necromancer, todo lo que voy a hacer son arias. Así que creo que va a ser el del medio. Sí, va a ser este del medio. Vale, este me da Poison Damage. Así que voy a escoger este de aquí. Este de aquí. Y ya nos dan la pet. Entonces, sacamos el equipo. Meternos los puntos en energía para que podamos equipar el equipo. Porque hay objetos que nos dan Vitality, así que no vamos a tener que poner tantos puntos en Vitality. Equipamos todo. Ahí necesitamos 85 en Vitality. Pues vamos hasta los 85. Y una vez tengamos 85 y el escudo equipado, le damos a Shift y botón izquierdo, ¿vale? Y se nos pone todo en Energy. Así que por aquí ya estaría. Entonces, yo no puedo abrir la bolsa porque me he tirado las cuentas para probar. Así que ahora no me deja, pero vosotros podréis, ¿vale? Os equipáis todas las mochilas. Y ahora lo que hay que hacer es seguir la misión principal. Entonces, también algo importante son los talentos, ¿vale? Yo he estado mirando y lo que renta más son... Máximo aquí. Aquí al máximo también. Y aquí los otros, los que nos sobren. Entonces, aquí le damos botón derecho. Ponemos la principal, nuestra habilidad principal. Esta aquí. Y esta aquí. Entonces, lo que hace la Q es, por ejemplo, con este personaje los Pulse no hay problema en matarlos. Lo vamos a hacer muy fácil, ¿vale? Lo que cuesta un poquito más a veces son los bosses. Entonces, con estas dos son como maldiciones, ¿vale? A esta le ponemos, por ejemplo, al boss y hace que si le pegamos nos curemos. Y esta que el boss pegue más lento y le mete también, creo que menos ataque y tal. Así que está muy, muy broken eso. Vamos aquí. Invertamos. Vale, y esto son como ranuras que nos van a determinar la dificultad de la Dungeon, ¿vale? Entonces, mirad lo que conviene más. Esta no está mal. Porque da load amount más 50%. Sí, va a ser esta. Porque, o sea, que los monstruos tengan resistencia al fuego me da igual. Y que, bueno, que menos 20% de damage no es mucho igual. Ya está. Vale, también hay una misión aquí que es muy sencilla. Que tenemos que unir aquí. Al portal. Vamos con el de aquí. Y nos abrimos esta puerta. Venimos por aquí. Y tenemos que hacer un clic aquí. Y otra aquí. Vale, ya está. Y ahora entonces ya lo que vamos a hacer es ir a hacer las Dungeons. Vale, entonces. Una vez ya hemos completado la otra misión, venimos aquí. Y esto va a ser para hacer las Dungeons. Que requiere de estos cristales. Que nos han dado. Activate. Y entramos. Vamos para dentro. Y es muy sencillo. Con este personaje es muy sencillo limpiar, ¿vale? Solo hay que ir con un poco de cuidado, ¿vale? Y no meterse en todo el centro. Pero aún así está muy easy. O sea, mira cómo recupero vida. Y esto es. O sea, y ahora ya es empezar a hacer instants, instants, instants. Y farmear todos estos puntos y demás, ¿vale? Realmente es muy sencillo. Este personaje está muy broken. Es muy, muy fácil pasarnos las instants. Y es que no necesitamos casi ni potis. Porque con lo que matamos ya nos cura. O sea... Está fácil, la verdad. Ah, mira, mira. Y este nos da las Souls y esto. Ay, hostia, qué guapo. Y las... Como... Las maldiciones son en área. Buah. Está muy, muy broken. Esto es más que la verdad. Vale, como es todo esto. Y también es importante... Bueno, la mochila nos da... Mira, nos da potis y demás. Y eso también hay que comprar en la tienda. Para tener, por ejemplo... Y para identificar los objetos. También tener pociones. De todo, ¿vale? Hostia, estos objetos son rojos. Son muy buenos esos objetos. Toche, a ver, no. Con este no nos va especialmente bien. A ver, este de aquí. Hostia, el El C30. Uf, este sí que estamos roto, ¿eh? Joder. Este es una mierda. Esto, a ver. Esto no nos sirve porque da Dexterity, pero joder. Este es un escudo, creo. Joder, qué locura. Vale. Bueno, ya está. Ay, mira, el del cinturón. Pues eso sería continuar la instance y llegar hasta el final de matar al boss y ir haciendo, ¿vale? Entonces, este es el tutorial principal. O sea, desde el minuto uno, si hacéis listo, ya vais a ir bien en el juego. Y ya, pues, en futuros... Porque también estoy descubriendo cosas, ¿vale? Esto sí que más o menos lo sé de la otra test, pero también voy a ir descubriendo cosas. Voy a estar en el live, así que si queréis pasaros también en Discord, uniros. Por ahí podéis preguntar. Hay varios del Discord que lo juegan, así que entre vosotros os podéis ayudar. Y, pues eso, la verdad que el juego está muy guapo. Y ya empezando así, vais a ir bien, ¿vale? Pues bueno, si el vídeo os ha gustado, entiendo que sí, sigáis hasta aquí. Por favor, suscribos a nuestro canal, dad like a este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.